Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, anunció este mediodía que estarán valorando la posibilidad de que el 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses, pueda incluirse en la lista de feriados nacionales. Murillo dijo que se va a someter a aprobación en la Asamblea Nacional y que la iniciativa o el anteproyecto ya existe, y que fue presentada por el presidente de la Asamblea Nacional y diputado Gustavo Porras. También una iniciativa de ley que nos ha enviado el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras, para reformar el artículo 6.6 del Código del Trabajo e incluir el día 30 de mayo, que es Día de las Madres, en el listado de feriados nacionales. Entonces, esto es un anteproyecto que se va a someter a aprobación en la Asamblea Nacional. Indicó que lo que se podría reformar es el artículo 66 del Código del Trabajo para incluir el 30 de mayo, Día de las Madres, en el listado de feriados nacionales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.